Hoy yo te canto este poema, esta canción pa' dedicarte Hoy mora en su cumpleaños, todo mi cariño quiero felicitarte Porque yo por ti yo daré a mi vida, eres para mi lo que yo más quiero Que te bendigan desde el cielo, hoy es tu cumpleaños, felicitarte lo que quiero Feliz cumpleaños mamá, que Diosito y la Virgen de Guadalupe te sigan bendiciendo De parte de tus nietos, tus hijos, tu esposo, de toda tu familia, te queremos Feliz cumpleaños Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, hoy es tu cumpleaños, felicitarte lo que quiero